En cierta ocasión oía a un joven muy salamero que con pasión me decía, mi vida cuánto te quiero y yo muy creída confiaba brindándole mis quereres sin saber que me engañaba como a todas las mujeres nunca te creas de promesa aunque te digan te quiero así son todos los hombres de corazón traicionero Recuerdo que me decía que con otros me paseaba pretextos que me ponía a dejarme abandonada Allá lo verás ingrato, hombre infiel y pervertido caerá sobre tu conciencia todo lo que yo he sufrido Nunca te creas de promesa aunque te digan te quiero así son todos los hombres de corazón traicionero Recuerdo que me decía que con otros me paseaba pretextos que me ponía a dejarme abandonada Allá lo verás ingrato, hombre infiel y pervertido caerá sobre tu conciencia todo lo que yo he sufrido Nunca te creas de promesa aunque te digan te quiero Así son todos los hombres de corazón traicionero